Audio Jungle Audio Jungle Considero importante llevar la maestría en gestión del hermanos uso social porque da las herramientas, los conocimientos, la base teórica necesaria para que los alumnos podamos aplicarlas en la realidad y así mejorar las condiciones de vida de aquellos que menos tienen A todos aquellos que estén interesados en los temas de gestión social les recomiendo altamente llevar la maestría en gestión del hermanos uso social en la Universidad del Pacífico porque les va a dar, número uno las herramientas que están ancladas, orientadas hacia la realidad peruana no es una teoría, digamos, general sino está todo muy orientado, muy específicamente diseñado para ayudar a mejorar o a transformar la sociedad en la que vivimos número dos, porque los profesores son de altísima calidad tienen mucha experiencia en la aplicación de estas herramientas que ellos enseñan y número tres, por los valores que la Universidad transmite AudioJungle ¡Gracias!